Bueno, estamos realizando un sustantivo, por ejemplo, del espectador morfológicamente Lo primero que tendré que hacer es dividirlo Para dividirlo bien tenéis que tener una tabla, leerosla antes, de prefijo y de sufijo Que os va a ayudar mucho a separar bien las palabras Sobre todo, saber lo que significan, que eso añade mucho y demuestra que sabes hacerlo Por ejemplo, tele o tele es un prefijo que significa distancia Entonces tú te lees la lista de prefijos y te vas a acordar No hace falta leerla con atención y tenerla Y dor es un sufijo que indica a la gente Y expecta es un lesema, el lesema es el que da el significado Entonces sería una palabra derivada porque tiene un lesema y varios morfemas Prefijo y sufijo Y luego tiene Hay que decir que cada día de horridromatical es un sustantivo masculino singular Y luego caracterizarla como sustantivo Es concreto, concreto abstracto, concreto que se puede tocar Extracto que no se puede tocar Individual porque representa uno nada más Recordemos, cerdo es individual porque representa un cerdo nada más Pero pillara que es un conjunto de cerdos sería colectivo Y común porque representa a un teleespectador que es un ser común Si fuera Juan que está viendo la tele pues ya sería propio Y aparte se pueden caracterizar los sustantivos como contables o incontables ¿Vale? Este sería contable Este es muy fácil, ¿vale? Para empezar Pero podemos hacer algunos más complicados Como Alcoholismo Que está formado por un lesema y un sufijo Alcohol Isma ¿Vale? El alcohol sería el lesema E ismo sería un morfeno Entonces podemos decir el sufijo ismo ¿Qué podemos decir? Porque en términos médicos Significa adicción ¿Vale? Entonces esas cositas añaden profundidad Al 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 análisis Luego Es una palabra que no tiene morfemas de género y número Es decir, alcoholismos Se podría decir en algún contexto Pero alcoholismo no Es decir, no tiene morfemas de género y número ¿Vale? Entonces es un sustantivo Masculino Porque se pone el alcoholismo delante Singular Y es concreto No, es abstracto Las consecuencias son concretas Pero la idea de alcoholismo es abstracta Es común No se refiere a una persona, animal, cosa Individual Es incontable, ¿no? Porque los tres alcoholismos No tiene mucho sentido hablar de alcoholismos Porque en algún contexto a lo mejor sí, ¿no? Pero hay que decir Que es una palabra derivada ¿Vale? Voy a aprovechar Para distinguir las formas de Formar palabra en español Que una cosa es la derivación Que es cuando le añado Sufijo y prefijo A la buena de Dios Por ejemplo Alcoholismo Submarino Son palabras derivadas Luego está La composición Que es cuando uno Dos lesemas ¿Vale? Normalmente en la derivación Tengo lesemas Y morfemas alrededor Sufijo O prefijo La composición La composición es cuando uno Dos lesemas Por ejemplo Boca calle ¿Vale? Y en la composición Hay palabras extrañas Que son compuestas Por ejemplo Fuegos artificiales Es una palabra compuesta ¿Vale? Y es una sola palabra Porque tiene sentido O se refiere a una única realidad Pues normalmente O se refiere a una única Contra boca calle Saca punta Que tiene doble escena ¿Vale? Pero luego hay una Cosa extraña Que es la parasíntesis Que es cuando uno La derivación Y la composición ¿Vale? Por ejemplo Submarino Es una palabra derivada ¿Por qué? Porque yo puedo separar Sub O quitarle sub Y existe la palabra marina Pero hay palabras Que no se le puede quitar El prefijo O el sufijo O que al quitarlo No existe la misma palabra En español No tiene sentido Por ejemplo Vamos a ver Ant No Antiinflamatorio Esa es la derivada Lo que puede ser Un proceso Inflamatorio Anti Automovilista Automovilista Esta es parasintética Porque no existe la palabra Si le quito el prefijo Auto No existe la palabra Mobilista Entonces es una palabra Parasintética En cada palabra Que analicéis Tenéis que decir Como está formada ¿Vale? Por derivación Composición O parasíntesis Otro sustantivo Interesante De analizar Podría ser Hombrecillo Que es un hombrecillo Un hombre pequeño Esto se tiene Por un lado Su lexema hombre Y el resto Hay que analizarlo Con cuidado He hecho estos ejemplos Por analizarlo Con cuidado Hemos visto que hay Prefijo y sufijo Pero también hay Infijos Que se meten en medio Y Lenguaje Hombrillo No suena bien Hombrillo no Como no suena bien Pues se dice Hombrecillo Es un infijo Y te permite Formar una palabra A partir de otra ¿Vale? Los infijos Funcionan como enlace Y el ello De toda la vida Es un morfema Derivativo ¿Por qué? Porque forma Palabras derivadas ¿Vale? A partir de hombre Hombrecillo Hillo Es una palabra Derivada de hombre Entonces es un morfema Derivativo Hay una diferencia Entre los morfemas Derivativos Y los morfemas Flexivos Los flexivos Son los de género Y número A O La F Y los de silencio Los derivativos Son los que se añaden Para cambiar La Cambiar El significado De la palabra Luego habría que decir Que es un sustantivo Masculino Singular Masculino Tiene poco sentido Porque no hay Femenino Hombrecilla No tiene mucho sentido ¿Vale? Pero como lleva el determinante Delante Se dice que es masculino Luego habría que decir Que es concreto Que es individual Que es contable Y que es común ¿Vale? Un poco Que tengáis claro Los tipos de palabras Que hay Los sustantivos Sobre todo Palabras derivadas Compuestas Etcétera Y lo que es un infijo Que se lo habíamos visto Gracias.